Tragedia de calle Salta. Hoy se cumplen siete años de la explosión en el edificio de calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, en la que perdieron la vida 22 personas. Por el episodio ocurrido el 6 de agosto de 2013, únicamente la familia Gianangelo litigó penalmente y se constituyó en querellante representada por el estudio Rossini Pirchi. En las dos instancias solo hubo condena para el gasista García, fallo que no dejó conformes ni a la fiscalía ni a la parte litigante. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación no presentó recurso ante la Suprema Corte, lo que sí hará, entre mañana y el lunes, el estudio jurídico que representa a la familia Gianangelo. Gracias por ver el video.